¿Qué tal mi gente? Somos sus amigos ligeros, aquí desde Chihuahua, Chihuahua, compa Jimmy. Seguro que sí, compadito, por ahí, enviándoles temitas, canciones a todos nuestros amigos y seguidores. Esto que se llama, te amo, a ritmo de cumbiesita, rico, sabroso, compa Brian. Hoy, antes de irte, quiero decirte, que estoy muy triste, pues yo, te amo. No, quiero perderte, sería mi muerte, al no tenerte en función, te amo, te amo. Dime que no te vas a ir, yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti, te amo. Déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti, te amo. Te amo, mamacita. Te amo, mamacita. Y espero que no te vayas nunca. Hoy, antes de irte, quiero decirte, que estoy muy triste, que estoy muy triste, que estoy muy triste. Quiero decirte, que estoy muy triste, que estoy muy triste, que estoy muy triste, que estoy muy triste. Te amo, no, 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 no. Quiero perderte, sería mi muerte, al no tenerte, pues yo te amo, te amo Dime que no te vas a ir, si yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti Te amo, déjame estar cerca de ti, no te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti Te amo Te amo Por lo que sea la troca y destápame otra cerveza Por lo que sea la troca y destápame otra cerveza Esta carga la llevamos y apostaré mi cabeza, porque llegar a Tijuana se acaba la pobreza De la Sierra de Guerrero, salieron de madrugada En el que llegan al norte, la carga estaba tratada Llevaban muy buenas armas, por si algo se atravesara En la troca habían clavado, varios kilos de heroína Pongo la carga a la cara, la golfe era muy fina Y puse en un doble fondo Al tanque de gasolina Casito le dice Juan, al pasar una caseta Y a tu viola de caminos, sácate las escopetas Tu tira de samaral, yo vuelo en la camioneta Y a una gran velocidad, se escuchan detonaciones Y además de varios vuelcos, también varias explosiones Y en un atrocado sonrecerán, felicitaciones Dicen que por California, se vio la roca ventana Y agarró la quincea norte, rumbo a Las Vegas de Bala Y en Tijuana lo buscaron Pero no encontraron nada Ok, seguimos celebrando nuestros 11 años, compadito Por ahí, en disco en vivo Para que lo escuchen, lo disfruten Espero todos ustedes en casita, compadito Vamos a cuento que dice más o menos Te invitas, norteñitos Jálense viejo Con solo quererte una vez más Yo te daré a mi vida Es tanto el miedo de vivir sin ti Que ya no puedo más Yo sé que tienes toda la razón Y que la culpa es mía Pero aunque no quieras ver, mientras tú llegarás En ti y muchas cosas más En ti, tan solo queda la ilusión De volverte a mirar Amor, tan solo una vez más Yo no he decidido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo Ya soñar recito Ya de estar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Yo no he podido Olvidar tus besos Ni tu linda cara Ni tus caricias Que me acostumbraron a vivir contigo Ya soñar recito Ya de estar dormido Y ahora me conformo Y ahora me conformo Con volverte a ver Con solo quererte una vez más Yo te daré a mi vida Hermano Cayo La ley Está rodeada tu casa Con solo quererte una vez más Y ahora me conforme Gracias a ti ¡Gracias! ¡Carita de la ley! ¡Ahorita de la ley! ¡Ahorita de la ley! ¡Ahorita de la ley! ¡Ahorita de la ley- Perdió los tuyos, hoy que yo no he visto nada Así le dije a mi hermano, para que hiciera confianza Sabía que estaba rodeado, me interceptaban llamadas No entraron pronto por mí, para ver que no se daba Pero se les durmió el gallo, me pegué en la madrugada Eran quince hombres del día, su misión era ganarme Soy el más astuto que un gato, y eso me unen junto a Ares Cuando ellos van, yo ya vengo, también yo fui comandante ¡Ay, no más, compadito! Y así se me lo dijeron, viejo Y después de la señalada, viejo Aquí no nos acabamos Y aquí seguimos ¡Como beso, compadito! ¡Como beso, compadito! Y al ver que nadie llegó, vieron la orden para entrar Cuando tumbaron la puerta, caen federales para atrás Les coloqué unas granadas, en una forma especial Todo fue una confusión, por aquellas explosiones La casa en sentimiento, parecía de día a la noche A ese entonces ya andaban, en ciudad Juárez, señores No crean que es la primera vez Que me despego en su cara Me escape de San Quintín De por allá hay otras jaulas Los espero ahí en la sierra Soy el gato de Chihuahua ¡Como beso, compadito! ¡Ahí le va a correrazos también! ¡Pan todos los marihuanos! ¡Sáquelo, viejo! ¡Sáquela! ¡A ver, compadito! ¡Se llama el afro, viejo! ¡Solo ligeros, compadre! ¡Se llama el afro, viejo! ¡Se llama el afro, viejo! ¡Se llama el afro, viejo! Una bolsa de perico, dos ochos de bota En lo que lo distingue Con un afro largo, cuidado Cabello rizado, ojos colorados El corrido que yo canto Desparo, rocioso, esparo, marihuana Más tiempo su favorita Piste algo, carita, su cuadro, lavado La texiboncia, una pipa Papel de tortilla, también arronado Andar arriba, su estilo Lo que le fascina es andar, marihuana Desde que tenía quince años Se subió el avión Y aún no se ha bajado Andar arriba, su estilo Nunca lo confunde, le dice el labro Quítica, crónica, sativa No será de grande El estrella pegado Más cerca os va a estar al tiro Si ya está cansado No quiere la caer Juntos bien con mis hermanos La rata y rabajo Chuyito bravado Andar con todos contentos Seguimos llevando Esto no es un pegado No me critiques ni dirás Solo por que miras Mis ojos cerrados Aquí tienes un amigo Si quieres un toque Aquí traigo y que vamos No me critiques ni ese Yo sigo mi vida Fumando y lo que ando Sacando como tren No me la compra nadie Nosotros sembramos Ya me voy, ya me despido Y al tomar igual No ya no se lo que ando Chisto ya viene llegando Traigo y se nos vano Mejor nos quedamos No soy mafioso Ni grande No me ando escondiendo Donde quiera que ando Y ya no dijo el correo Los fans que yo tengo Me dicen el ajo Yo ya rechinar un cuerno También una super cuerno También una super cuarta Junes de quince chapeado Y una vez que empezaba Cayendo alto de la sierra La fiesta se celebraba El conjunto que tocaba Le ponía bonitos dientes El baile había comenzado Entre las seis y las siete Los compras de los ligeros Comprase a toda la gente Había cerveza y perico También chivo pa' de la mano A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraba el año nuevo En un rancho de dorampo Y ahí se va viejo Y así estén en los ligeros Y aquí seguimos Como hueso viejo Se miró la luz de un carro Al frente de un puertecito La gente seguía bailando Al ritmo del movilito Cuando dijeron los guantes Y se hicieron más poquito Con las armas en la mano Los que quedaron salían Al encontrarse la croca Y los que de allá venían Los que venían en la croca Que eran gente de García Había cerveza y perico También chivo pa' de la mano A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Se celebraba el año nuevo En un rancho de dorampo ¡Ahí quedamos! Comprase a todos Sale pues Continuamos con temitas Con canciones Pa' todos los borrachales Pa' que siga pisteando Esto que se llama Si me sueñas ¡Márcale compa Brian! Que me importa las noches de junio La luna de octubre O cualquier primavera Si te vengo a traer serenata Tan solo me basta una noche cualquiera No hace falta que encienda No voy a tomar mucho tiempo tu sueño Si mañana te hicieran preguntas Les puedes decir que cantaba sueño Si después que me vaya Me sueñas Que si hay una forma bonita y sincera Abrazándome y dándome besos Mañana vendré y me los das Día de veras ¡Ay chiquitita! Y mañana me das unos cuatrocientos besotes ¡Sube mi cara viejo! Sigue pues acostado en tu cama Yo pienso esta noche seguirla gozando Porque llevo tu imagen en mi alma Y a cada momento te estoy recordando Si después que me vaya Me sueñas Que si hay una forma bonita y sincera Abrazándome y dándome besos Mañana vendré y me los das Día de veras Agarramos si me sueñas Ligeros Como un hueso ¡Sale pues! ¡Añámate con piecita! Para todas las chicas ligeras ¿Es lo que se llama? Se llama la húngara compadrito Y dice y suena Iba por la calle cuando lo encontré Me leyó la palma Me dijo el futuro Me dijo una cosa Yo se lo creí Me la llevo al cine Me la llevo al baile Me bajo la peri Luego se marchó Es que era una húngara Me dice y pira Perpí la mordiga La anguera Pésima ¡Añámate con Bobraya! ¡Añámate con Bobraya! Y luego se marchó Es que era una húngara La anguera Me dice y pira Perpí la mordiga La anguera Pésima Lucida Pertora Lástima Lástima Perea La que me bajo Es que era una húngara La anguera Me dice y pira Perpí la mordiga La anguera Pésima Lucida Pertora Lástima Lástima Perea La que me bajo La que me bajo La que me bajo Es que era una húngara La anguera La anguera Me dice y pira Perpí la mordiga La anguera Pésima Lucida Pertora Lástima Lástima Perea La que me bajo Es que era una húngara La anguera La anguera La anguera La anguera Pésima Lucida Pertora Lástima Lástima Perea La que me bajo No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Me enamoré, me ilusioné indebidamente De haber sabido, no te metías en mi mente Mi corazón no resistió tanta tristeza Hasta lloró, se marchitó de tanta pena Juro por Dios, juro por Dios Que me sirvió la experiencia No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Aunque cuando más te amaba Destrozaste mi alma sin decir por qué No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no tienes perdón Y yo que por amor lo hice Y tú tonta jugaste Con mi corazón Ay, 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 chiquitita Y así será ligero, viejo Y aquí seguimos Con tu hueso, compadre Voy a sanar De tu maldad Estoy seguro Voy a querer Y me querrán Yo te lo juro Mi corazón Mi corazón No resistió Tanta tristeza Y hasta lloró Se marchitó De tanta pena Juro por Dios Juro por Dios Que me sirvió la experiencia No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuando más te amaba Destrozaste mi alma sin decir por qué No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no tienes perdón Y yo que por amor lo hice Y tú tonta jugaste Con mi corazón Ahí quedamos, juro por Dios Que te quise mucho, no podías negarlo Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañaba Solo me engañaba Y ese cruel despecho no le voy a volar Si aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuánto te voy a olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo ¿Cómo fui tan ciego para no entender? Quiero una aventura en lo que tú buscabas Y yo por confiado no me fui a caer Muy ilusionado estaba yo contigo ¿Cómo fui tan ciego para no entender? Quiero una aventura en lo que tú buscabas Y yo por confiado no me fui a caer Y seguimos bailando, seguimos disfrutando Y arriba chihuahua Música Música Puro chihuahua Música 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 Música